¡Suscríbete al canal! Un poquito de metroidvania, si no me equivoco Y creo que puede estar bastante bien Tiene así una ambientación muy japonesa O sea, puede estar bien Elegir dificultad, nivel dificultad ideal para principiantes Plebeyo, tío Aprendiz ¿Me ves cara del pussy a mí o qué? Bueno, mientras esto inicia os recuerdo que tendréis en la descripción La promoción de Raid Shadow Legends Primera promoción que estoy haciendo para este canal Tenéis que descargaros el juego en cualquier dispositivo Móvil, PC, tablet Y crearos una cuenta Y simplemente pasar el tutorial, ¿vale? Si lo hacéis, os querré mucho Y en cuanto más dispositivos lo hagas Más posibilidades tienes de ganarte 50 pavos No estaba leyendo, perdón Tienes la info en la descripción Vale, hay una catástrofe en un pueblo Puede ser Me mandan a mí A resolverlo Eh, se ve bien Muy feudal, ¿no? La ambientación del juego He leído que es bastante complicado Y es uno de esos juegos que cuando mueres Tienes que volver al principio y rehacer todo el tramo Esperamos Esperamos Eh Vale, ¿qué tengo? Salto doble Rodar Maravilloso ¿Puedo hacer parries? Vale, perdón Utamaro, el paraguas Adquirir Mantén pulsado para desmontar Cambiar equipo Ah Puedo pelear con un paraguas Con toda mi polla, ¿no? ¿Esto qué es ahora? ¿Un arco? Armas secundarias Vale, con el LT y el RT, ¿no? Vale Se supone que es un escudo, ¿no? Me ha vencido Saltar Salto doble ¿Esto qué es? ¿Un cofrecito? Succión de alma Si adquieres un alma Tu contador de succión de almas aumentará Una succión de alma para obtener mejoras En función del número de almas consumidas Las habilidades mejoradas se establecen, ¿vale? Puedo llevar hasta cuatro almas a la vez Si adquieres una quinta Recibirás tres memorias de alma Y el contador de succión volverá uno ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he tirado aquí? Ah, una bomba ¿Qué es esto? ¿Esto es un parry? No me queda claro si eso es un parry o qué Vamos Vale, sencillo Sencillito Descender, vale Quizá me recuerda un poco a... A... A Dead Cells Quizá, ¿eh? Un poquito por la estructura del mapa Transformar con combos de ataques No entiendo Transformar con combos de ataques No sé qué me está pidiendo que haga Continúa la mansión Getsu, vale Vale La ambientación es muy buena, ¿eh? Por cierto, ya salió a la venta este juego Lo dejaré también en la descripción, ¿vale? Logres bloqueado Comienza el viaje Getsu fuma Ay, no pude leer Era la pantalla del tutorial, sin más Tengo mil de vida No tengo armas Dificultad Una... Una llama Una célula, ¿no? Como el de Cells Elegir dificultad Puedes cambiar la dificultad Bla, bla, bla Los niveles de dificultad se bloquean Al ganar objetos de prueba Demuestra tu fuerza y metas enemigos aún más poderosos Plebeo, aprendiz Vale Lo voy a dejar tal como está Es importante saber cuándo retirarse Limbo devastado Supongo que esto es como... El bastión, ¿no? De inicio Logres bloqueado al infierno Vale, supongo que va por runes Estilo Dead Cells Y cada una va desbloqueando algo, ¿no? Un teleport Vale Creo que va a ser muy semejante a Dead Cells En ese aspecto Creo que se va a semejar mucho, ¿eh? A Dead Cells Algo me dice que va a imitar la fórmula ¿Qué es esto? Kunai del colmillo envenenado ¡Ay! Uy, qué asco, ¿no? A ver Uh, les mete veneno, ¿eh? Hombre, el colmillo envenenado Geriel ¿Qué te dice a ti eso? Déjame ¡Olé! Bien ¿Qué es eso, bicho? Ah, sencillito Tengo un alma de esas, ¿no? Vaya guantazo me ha dado Eh, poquito fuerte Vale, la he gastado ¿Qué es esto? ¿Un desafío o algo así? Ah, una tienda Activar Aumentar rango de arma Aumentar rango del equipo Cuesta memorias de alma y monedas Cuanto mejor te dan Más poderosos y más atributos Ah, pero no tengo nada Para mejorar, ¿verdad? Coño ¿Puedes mejorar Lo infinito? Una lanza ¿Tú quién eres? ¿Puedes mejorarla De forma infinita? Vale, ¿y cómo progreso Vida, daño Y todo eso? Eso me gustaría saberlo también ¿Qué ha tirado? Eh, ¿qué es esto? ¿Un arco? Está roto, ¿no? ¡Cuidado! Vale ¿Y cómo recupero Las cargas del cuna? Eh, ¿se me van recuperando? Es cosa mía ¿Los recojo o algo? Tengo tres ahora ¿Qué ha pasado? Ataque letal ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso? No sé cómo he hecho eso, eh Kunai de la noche Puedo desmontarle, ¿no? Si no lo quiero Vale, esto es un dead cell japonés Eso es lo que tenemos aquí delante, chicos Un dead cells japonés No es tan frenético, eh De decir El Ryokutsuki se encuentra en la isla del demonio colérico Con la ayuda de nuestra rique familiar La katana Houdou Vengará a mis hermanas Hermanos, perdón Poción curativa Limita alcanzado Oh, toma parry Pendejo Quería probarlo Vale, me gusta que haya parries Me encantan los parries ¿Qué es esto? Katana sin nombre ¿Será mejor que la mía? Ey ¿Cómo puedo verlo? Katana sin nombre, 90 La otra, 108 Ah, una es de rango 3 ¿Puedo tirarla? Vale, ¿cómo sé yo cuál es la buena, coño? Joder, es que no sé cuál es la que tengo equipada No sé cómo cambiar aquí el orden Cambiar información Disposición de armas secundarias No sé si tengo la katana de más fuerte o la pocha Bueno, cuestión de ir probando, ¿no? Esta 90 No sé cuánto Esta creo que es la buena, ¿no? El camino de la ocultación Fuma Una guía sobre sigilo Nehidro para desbloquear la habilidad de entrenamiento Maniobras ocultas Rapu Vale, una bomba Una habilidad Voy a llevarla, a ver qué tal A ver Vale Tarda mucho en explotar, ¿no? A ver ¡Tuma! Muerte De repente pegó con un montón de hostias Y la verdad que no sé muy bien por qué ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aunque tu cuerpo se destruya Tu alma y tus recuerdos se reencargarán eternamente ¿Me acaban de one-shotear? Me acaban de one-shotear No me doy ni cuenta Bueno, vamos a intentar Vámonos La espadita ¿Qué es esto? Castigador espinoso, ¿eh? Vamos a llevarnos esto, ¿no? Vamos a llevarnos esta arma ahora A ver qué tal Bribón de piedra Vale, sí Es un Dead Cells Lo que imagino que también habrá voces Cuidado Tarda Tardo muchísimo en pegar, ¿no? Bueno, vamos a ver ¿Me estás vacilando o qué? Un colmillo ¿Y cómo es la técnica? Creo que prefiero la katana, ¿eh? Mucho más rápida Cuidado Joder Joder Esos tíos Te juro que no acabo de entender Las hostias que me pegan, ¿eh? Mételo un sorbito Eso es Qué rico Ahora soy capaz de basarme el primer nivel, tú Es difícil, ¿eh? Lo que me gustaría ver es la progresión del daño Y la vida y eso O sea, ¿cómo puedo progresar? Buah, es que hasta el pisotón es igual que Dead Cells, ¿eh? Entiendo que es un juego que no oculta su inspiración, ¿no? No sé cómo hacer eso Massa sin nombre No la quiero Secundaria plus No sé muy bien qué he hecho Vale, nos cunáis Me he gastado abajo el poder ese que me brillaba Pero no sé muy bien qué ha hecho ¿Otro castigador de estos? No me gusta, ¿eh? El castigador ese Los mapas son procedurales, evidentemente Igual que los enemigos Mira, vuelvo a tener abajo Principal Vale, a ver 88 Si le doy Más uno 90 Vale Pero cómo sé yo O sea, ¿cómo avanza eso? Con el primero subo el arma Si cojo dos La secundaria Si cojo tres me sube la vida Y así O sea, si quiero subirme la vida ¿Tengo que esperar a conseguir tres? Es lo que entiendo, ¿no? ¿Qué es esto? Espadas romas Eh, está rota, ¿no? Vale, ¿qué me has dado? Bolsa de materiales Y una poti Gracias Eh, qué guay pego, ¿no? Lo que no sé es por qué a veces pego críticos ¡Colega! Es que el combate, tío Tiene un problema el combate Y es que cuando pegas Tienes que esperar que el personaje haga toda la animación No puedes hacer un cancel de animaciones ¿Sabéis? Entonces, el personaje incluso en el aire ¿Quieres cogerlo? Incluso en el aire, ¿ves? Se queda pegando Y no puedes hacer un cancel Propiamente Bueno, espérate Guanteletes antiguos O me está costando mucho hacer los cancels Para poder evitar daño O es que me cuesta un montón reposicionarme ¿Sabes? Vamos a poner los puñetazos estos Quitan poco, ¿no? A ver contigo ¿Cómo he hecho ese mega combo? He spameo la X No te voy a engañar Coño, un élite ahí Toma Principal plus Vale, supongo que así me subo El arma principal, ¿no? Que la verdad Prefiero la katana, tío Vale El paraguas No lo quiero Tío, a ver si me puedo pasar el primer nivel Por favor Vale, por aquí no es Abajo hay un alma Otra más Alarma principal ¿No? Perdón Cuidado Pero por Dios ¡Ay! Deja de atacar Me desespero un poco conmigo mismo, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Un abanico A ver ¿Qué hace el abanico este? Soy kitana De repente, ¿no? Bueno, espérate un momento Hay un pergamino ahí, creo Ah, no Mira, de repente soy kitana Bueno, esto hace cero de daño, coño Más alarma principal Todo full daño No sé cuándo le pego crítico ¿Será que le pego por la espalda? Esto era la tienda, ¿no? Vale Arme dos manos desconocidas Moverlas Yo empiezo a pamear la X Como si hubiera un mañana Pero está mejor la katana, ¿eh? Por lo que estoy viendo La katana es lo mejor por ahora Mapa Tierra del limbo Pause Progreso No he salido de la tierra del limbo, ¿eh? Me ha sido imposible salir de aquí Eh, un arma Mosquete de rifle No, hombre, no No hay salida aquí O sí Uy, cuánto cofre, tío Un arma Un arma Lanza penetrante Me dan Me dan como Materiales Quizás se pueda craftear algo Eh, doscientos y pico Quita el mosquete, ¿eh? Toma Traspasado Eh, ¿esto qué es? Brazalete de maná infernal Joder Lo que pega, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde? Eh, me lo paso Me lo pasé Un boss ¡Qué guapo! ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Toma 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 Eh, respeta Coño No me ha dado, ¿no? Ryokotsuki Creo que no me ha dado Vale ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale Creo que le he cortado el ataque Uh, que sí le he cortado el ataque ¡Me lo he cargado! Mata esqueletos Ah, pues no ha sido muy difícil Lo he reventado He cogido cuatro Y con esto me mejoraría la poción Pero si no quiero mejorar la poción ¿Cómo vuelvo atrás? Mejoras Mejoras Forjar armas y desbloquear habilidades Refinamiento Esto es con materiales Vale Katana sin nombre Mucho texto, coño Vale 20 de ataque Colmios de demonio Huesos siniestros Y esto Estos se quedan Forjadas para siempre No tengo para mejorar Nada más Armas secundarias Blasete de mana infernal ¿Puedo forjar algo? No Entrenar Mejoras permanentemente tus seis habilidades básicas Vida Técnica Rotura Destello Sigilo Impacto Oh, mira Me pide 45 Tengo 11 Pero no sé No sé qué es eso ¿Qué material es ese? Artes secretas Esta me pide No sé qué son esas almas tampoco Vale Aquí estas son las mejoras permanentes Para siempre, ¿no? Aumentar rango del arma Tengo seis ¿Y eso estará mejorado para siempre? ¿Y qué es la activación? Vale Un poco extraño, ¿no? Muchas cosas, tío Necesito jugar y entenderlo Ahora mi arma es la polla, ¿no? Bueno, mucho mejor ¿Qué enemigos hay aquí? ¿Qué es eso? Quita, queda todo el asco ¡Ay, qué bicho más asqueroso! El anillo de mana está roto, ¿eh? Las armas a distancia estas están rotas Paraguas antiguos No acabo de entender del todo Cuando sale el... Ese mega ataque raro A ver, por Dios Bueno ¿De qué vas, tú? Asqueroso ¿Qué es eso ahí abajo? ¡Eh! Gracias 4-8 Es mejor que el mío, ¿eh? Joder, que sí es mejor Joder, que sí es mejor Voy a tomar una poti Las potis curan 500 Ah, no Cura 500 porque la he mejorado Curan 500 porque las he mejorado, ¿eh? Estoy mejorando únicamente El arma principal Eh, otra arma tocha de estas, ¿no? ¿Esto qué es? Eh, abro ojos del tormento Nah, las armas secundarias que tengo son la leche Fuera de mi camino Asqueroso Fuera de mi camino todo el mundo No me cambies de arma, hombre A ver, igual es un evento diferente Y no es la tienda No es la tienda No me interesa nada Igual es algo distinto No le he matado Ya lo sé Es que pego mucho, ¿eh? Mi deber, no sé qué Un arco Tío, ¿por qué me cambias todo el rato de arma? Qué pereza Deja de cambiarme de arma, por favor Eh, nos vamos ¿Vos? Se viene vos, ¿eh? Uy, qué asco un 100 pies Como el del Dark Souls ¿Qué pone ahí? ¡Qué poco le quito! Coño Si empiezas colosal ¡Eh, eh, 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 eh! Rel... Pero... Pero loco ¡Coño! Coño, no veo Es que no veo No sé qué me va a hacer No me conozco al boss Aunque tu cuerpo se destruya Bla, bla, bla Vale, supongo que debo mejorar también la vida, ¿eh? No puedes mejorar únicamente el daño Tienes que acumular almas Y mejorarte la vida, tío Porque si te mejoras únicamente el daño A menos que vayas a hacer un speedrun ¿Sabes? Vas a comer hostias por todos lados Pero bueno, gente Getsufumaden El Dead Souls japonés ¿Dead Souls? El Dead Cells japonés Está guapo Hay que echarle horas Me gusta más Dead Cells Es decir, ¿vale? Me gusta mucho más la ambientación de Dead Cells Me gusta mucho más el pixelar de Dead Cells Pero este no está mal, ¿eh? No hay que desmerecer este juego Que también está muy guapo Seguramente habrá que echarle horas Para entender muchas cosas El sistema de progresión está guapo Fíjate atrás Todos los desbloqueos, ¿no? Joder, tiene un montón de cosas Si os gusta Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Al igual que la promoción de Rise of Legends Me podéis echar una mano allí Además participáis en un sorteo de 50 pavazos Espero que tengáis suerte Y que lo hayáis disfrutado Nos vemos Chao ¡Gracias!